80 valores y virtudes de Bileta Mundial Este libro tan precioso como todo nos presenta 80 valores y virtudes que te gustan Vamos a ver la estructura del libro Vienen así en 9 grupos El primer grupo, virtudes de fuego para lograr tus metas Vienen todas las virtudes, son 10 y un cuentecito, male y sol Así tenemos 9 cuentos y al final otro cuento que es el de conclusión Vamos a ver Una introducción Luego una descripción de cuáles son las virtudes de fuego La fortaleza El cuento En cuanto a chino, cortito, dos páginas Y luego ya la descripción La descripción de cada una de las virtudes Vamos a ver la primera Fuerza de voluntad y determinación Lo contrario de indecisión e indeterminación Aquí nos pregunta Cuando todos te dicen que no puedes Continuas intentándolo Luego viene un proverbio romano Y luego una descripción Para la fuerza de voluntad no existe la palabra Quizás únicamente necesita que señales una meta Para iniciar el camino Seguimos así con las 80 Resistencia en lo contrario Tres amigos con facilidad Un proverbio Y así vamos poco a poco Y vamos pasando todo Hasta que llegamos al final Vamos haciendo otro cuento Los cuentos son cortitos La ilustración Es preciosa como siempre Y el último cuento El de conclusión Es un libro De 2017 De vida de tener un red Y la ilustración